hola 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 chicas como están espero que se encuentren muy bien pues gracias a dios otro día más y aquí con ustedes ok así como vieron el título remedios para prácticamente para los miomas para eliminar los miomas prácticamente esto yo lo tuve utilizando con varias chicas y al mismo tiempo le funcionó y dieron con su positivo es importante que si usted va a hacer esto lo haga a la medida que le vengo diciendo pues que hay una cosa vamos a decir planta se puede decir un ingrediente que prácticamente si usted se pasa de lo que es es prácticamente puede afectar si quiere salir positiva es muy importante que lo haga de la forma que le vengo diciendo es algo que es muy simple prácticamente usted va a agarrar cuatro pedacitos de zanahoria crudo ok usted lo va a poner ya sea en la licuadora o un extracto que usted tenga es importante tener extracto porque no se le puede poner lo que es agua es pura zanahoria ok lo licue a esto que salga un vaso lleno con tanto que sea un vaso grande prácticamente usted lo va a agarrar esto usted va a agarrar un ajo un pedacito de apio y prácticamente ahí donde viene el perejil o cilantro que muchas le dicen de cocinar perejil cilantro el verdecito ese cilantro el de los tacos el que muchos le ponen a la sopa el que se usa para cocinar este es un poquito delicado chicas pues que se pase echan el un poquito más no puede conseguir su positivo recuerden esto es algo adicional para poder curar lo que es lo mío más también ok pero al mismo tiempo usted puede estar haciendo tomando los huevitos de godorniz vitamina y tomando esto también es muy importante medirlo a como le vengo diciendo si quiere conseguir su positivo y eliminar los miomas también ok si usted va a agarrar un pedacito de apio y prácticamente vamos a agarrar dos hojitas o tres hojitas de perejil o cilantro cilantro como le dicen muchos vamos a agarrar y lo ponemos ya con el vaso de que ya licuamos o que ya hicimos el juguito el vasito de jugo de zanahoria lo vamos a meter todo junto el ajo pedacito de apio y de las dos ramitas o tres ramitas de perejil o cilantro cilantro que le dicen mucho vamos a licuar esto junto prácticamente vamos a sacar un botecito no va con agua ok con el mismo que usted hizo el puro de la zanahoria usted ya sacó un vasito de zanahoria que fue que lo hizo en su extracto pura zanahoria es importante ok después le vamos a agregar el tallito de apio prácticamente un diente de ajo recuerden chica un diente de ajo dos a tres ramitas de perejil prácticamente esto usted lo va a licuar todo no lleva agua así es pececito usted va a agarrar se va a tomar medio vasito todos los días en ayunas por dos semanas obvio el que usted va a hacer no le va a durar lo que vamos a decir todo va dependiendo de gente que lo toman dos veces al día eso se recomienda que lo comen en ayunas ok lo primerito que nada es este juguito la que tiene miomas que lo hagan igual también hace la receta lo que son los huevitos de bodorniz vitamina la demás cosa es importante esto para que pueda eliminar los miomas también igual también la limpieza durante la menstruación que le va a ayudar a sacar los miomas pero esto es más más es una receta adicional para aquellas que quieran eliminar que no quieren salir positiva porque tengo muchas aquí que lo único que quieren hacer eliminar los miomas se repito usted va a agarrar cuatro pedazos de zanahoria cruda prácticamente en un extracto usted saca el jugo que le da ahí pero lo ponen en un vaso mientras ponen la licuadora un diente de ajo un tallito de apio dos a tres ramitas de cilantro o cilantro prácticamente va a licuar todo eso le tiene que salir lo tiene que meter en la nevera y todos los días tomar eso en ayunas es importante tomarlo en ayuda en ayunas por dos semanas ok después de dos semanas ya de reposa que descansa lo que son una semanita completa si gusta lo vuelve a volver a hacer igual sucesivamente pero es importante que no le echen demasiado lo que es perejil o cilantro como le dicen muchas porque puede afectar pero la que no como lo que no quiere salir embarazada lo puede aventar lo que son cuatro a tres ramitas de perejil o cilantro que le llaman muchas es el cilantro que le ponemos a los tacos para aquellas que se ha aventado para el cilantro la que cocinan si el verdecito ese fresco usted agarra ramitas pequeñas prácticamente lo echa y licúa todo eso junto tomarlo en ayunas y que ya saben chicas agarrar cuatro pedacitos de zanahoria hacer un hacer el extracto en jugo tener un vaso preparado eso usted lo va a meter junto con el ajo pedacito de apio el perejil las dos o tres hojitas de perejil prácticamente si no quiere salir embarazada está bien puede aventar hasta cuatro hojitas de perejil si gusta pero la que no es muy importante que agarre nada más de dos a tres hojitas de perejil chicas y aventar eso tomarlo diariamente es una tita que tienen todos los días en ayunas es importante tomarlo por dos semanas descansar una semana la siguiente semana si desea hacerlo vuelve a volver a hacer y es importante también limpiarse durante su menstruación con los tesecito eso y esto va a tener eliminados miomas con dios por delante así que espero que esto le ayude mucho y ustedes chicas cuídense mucho y nos vemos en otro videito cuídense mucho y muchísima suerte cada una de ustedes chicas con esta receta es muy importante que lo haga como le vengo diciendo agarre cuatro pedacitos de zanahoria no agua cruda en extracto agarre ese jugo y prácticamente ese es el jugo que usted va a mezclar con el diente de ajo el perejil el apio y licuar todo eso junto y tomarlo todos los días una tacita en ayunas diariamente por dos semanas me escucharon espero que me hayan escuchado vuelvo y repito cuatro pedazos de zanahoria agarre ese jugo lo pone en un vasito mientras pone en la licuadora un diente de ajo 23 hojitas de perejil o cilantro pedacito de apio una rajita de apio prácticamente echa el jugo que se licue todo lo toma todos los días en ayunas por dos semanas y descansa una semana y vuelve a hacerlo otra vez recuerden que también durante la menstruación es muy importante tomar los tesecito para limpiarse ya sea ruda con canela cuachalalate con orégano todas las cosas que ustedes ya saben espero que esto le ayude mucho a ustedes nos vemos en otro vídeo y muchísima suerte chau chicas